Yo no tengo mal olor en los pies, señora. Me paso la mano por los pies todos los días. ¿Cómo puede acostarse con ella oliendo a cebolla, ajo y a limón? Señora Micaela, vuestra merced que es una dama, dígame. ¿Cree usted que mi novia me va a querer después de bañarme y afeitarme? Un baño el día del matrimonio es muy importante, señor Félix. Y en la noche también. Entonces yo me resigno. No es lo malo. Mujeres aquí, ¿no es? Solo vine a saber si sus mercedes necesitan mi ayuda. Daré unas puntadas en su traje de matrimonio. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Adelante. ¿Qué está viendo? Me va a arrugar el pellejo. Entre, entre, que se acostumbrará. Vamos. Muy bien. Así será. Bien. Claro, claro. Muy bien, así. Refrígalo bien, vamos. Así es, va a quedar muy limpio, muy limpio. Así es. Más cuidado. Muy bien. Señorita Elvira, ¿se siente mal? Ay, no sé. He tenido unos mareos. Una debilidad. Ay, se me nubla la visión, ¿sabe? Las puntadas que faltan. No sé si podré darles. Deje que ayude a su merced. Todo eso es falta de esposo. No me ofenda. Recuerde lo que le dije ayer. ¿Sobre su nieto? Imagínese, señorita Paulina, que ella está empeñada en que me case con su nieto. Bien, yo no tengo opinión que dar sobre ese tema. Ahora, es mejor que no la tenga. Es mejor que termine el traje. Y que sus mercedes se entiendan. Si insiste en ir a ese matrimonio, yo iré con vuestra merced. Nadie se atreverá a ofenderla. Le agradezco mucho su ofrecimiento, mi comendador. Pero no lo acepto. Cuando pasé por el pueblo, me arrojaron la porquería de un orinal. Y juré volver, llena de gloria. Y hoy será. Pero si estoy a su lado, el orgullo será más grande. No quiero que piensen que me escondo detrás de vuestra merced. Yo voy a enfrentar a esa gente con la cabeza en alto. Muestra vez, espéreme en la iglesia. Puede confiar en mí. Tomasa, arregla la peluca. Qué torpe eres. ¿Qué haces, estropajo? ¿Cree que me engaña, atrevida? Yo me voy a caer si me pongo zapato. Pues ve pronto y póntelos inmediatamente. O la vendo a Jacobino. La verdad es que su merced tiene buena apariencia. A no ser por esa cara de buitre que no quita nunca. Pues fue la cara que Dios me dio. Dios la dio, pero no la conservó. Su merced, si está perfecto. Tan solo le falta esto. Yo no soy mujer, pues haz así. Yo no soy yo. ¿Qué mujer? Los piratas usaban zarcillos. Lo leí en un libro. Su merced con ese cuerpo, ¿quién podría ser un pirata? Pero no quiero. Tiene que obedecer. ¿Lo ve? Obedézcame. ¿Y la señora María? Yo no entiendo a su merced, señora María. Pudiendo usar pelucas, trajes finos, prefiere vestirse como una esclava. Yo sé lo que hago. Es inútil que quiera vestirme, que yo no voy a esa fiesta ni muerta. Ay, qué mal genio. De tal madre, tal hija. Pero si no quiere ir, ella puede. Pero sus mercedes ni pensar. Arréglense. Estas son las joyas de Sheikah. Sus mercedes van a mostrarle a todo el pueblo las joyas que ella posee. Vamos a resplandecer. Escenas del próximo capítulo. Ay, estoy tan nerviosa por ponerme el vestido de matrimonio. Ay, la peluca que no deberá estar torcida. Hija mía, vaya a su cuarto. Tengo algo muy importante que decirle. ¿Quién le hizo robar mi ropa y la de Santiago? Mi hermana Isabel. Era lo que sospechaba. ¿Ella sola? Y la señorita Úrsula. ¿Quién? ¡A Darwin! Chica.